Editorial, sábado 15 de febrero 2020 Proyecto de vida en los estudiantes del Colegio Apóstol Santiago La creación del Colegio Nacional Mixto Payasca, hoy Apóstol Santiago fue producto de arduas gestiones ante el poder de gobierno central y fue liderado por el alcalde provincial de Payasca Doble Oncio Álvarez Guzmán Muchos estudiantes de los distritos de la provincia de Payasca, Corongo, Ciguas sedientos de sabiduría, concurrían a las aulas de esta alma mater de la educación payasquina La pasión educadora de los profesores fue encomiable y sus frutos se vieron reflejados con el ingreso a las universidades de muchos de sus discípulos sin necesidad de recurrir a las academias pre-universitarias En estas últimas décadas, el servicio educativo del nivel secundario se ha extendido a las capitales de los distritos payasquinos incluso a algunos caseríos y centros poblados Se añade a ello que el gobierno central, regional y local han invertido cuantiosos recursos económicos en infraestructura educativa y equipamiento Sin embargo, a nuestro criterio se ha descuidado el desarrollo humano de los estudiantes Hoy por hoy, la municipalidad provincial de Payasca recibe ingresos por concepto del canon y sobre canon minero Fon común, recursos directamente recaudados, entre otros Además, en la plan de regidores se encuentran muchos profesores y profesionales en ingeniería y derecho Preguntamos, ¿cuál será su contribución a este emblemático colegio en la celebración de su sexagésimo tercer aniversario? ¿Nos permitimos sugerir al Consejo Provincial de Payasca? ¿Realicen tareas sencillas en favor del estudianteado del Colegio Apóstol Santiago? ¿Cómo? Programas sostenibles de liderazgo Oratoria Emprendimientos Reforzamiento académico en matemática y comunicación Talleres de arte y productivos que permitan a los estudiantes desarrollar su proyecto de vida Los profesores y padres de familia debidamente motivados serán el soporte de esta labor extra programática En próximas ediciones continuaremos sugiriendo tareas sencillas al Consejo Provincial de Payasca Para que los puedan ejecutar, como la ordenanza que regula el comercio informal Piscigranca, costo-beneficio, seguridad ciudadana, atención al adulto mayor, plan de desarrollo turístico, entre otras